El diablo se va a agarrar, ven! Película, película, huy, una caída atrás la policía! El diablo que es huidero! Se le pararon, huye, huye! Acelera que lo vamos a caer, huye! Se le han tirado el primo aquí, ahora vamos a ver Operativo Centella Dale, dale! Se le mataron a la policía! Huwi, huwi! Bueno mi gente, se le mataron a la policía Y lo agarraron aquí, lo pescaron ¿Por qué se mandaron? ¿Por qué fue? No, yo le dije disparar a él ¿Por qué se mandaron? ¿Por qué? Vengamos a trabajar Es Pablo, dale por trabajo Bueno mi gente, se embalaron aquí, ahora un huyero, salmón ¿Ustedes no tienen problemas ni nada? No, nosotros vamos a trabajar Vengamos a trabajar, lo que trabajamos es que él va pegando carrera Bueno mi gente, salmón un huyero, aquí estos jóvenes se mandaron Y la policía le cayó atrás aquí, ahora Que juega mi gente Gracias a Dios, nadie se cayó Nadie se accidentó Que están esperando que llegue la perrera Bueno mi gente Sigue los operativos encendidos aquí en la ciudad de La Vega La movie La movie negra, ahí viene la perrera del terror Me quedé atrabotado, estoy cansado, tengo hambre Se perdió la perrera, ¿y por dónde fue que cogió? Vengo ahora, lo que llega a la perrera Llegó la perrera de los zombis Se está llenando, se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar y van a dormir en el piso por mandarse El que nada teme, nada debe Y yo lo que dejo es como 15 botellas de ajo en el colmado Tengo sed Bueno mi gente, aquí están ya subiéndolo a lo que es la perrera de los zombis Mami, tengo miedo Un ruidero leve, suave y lento Que inició y terminó de una manera Como ustedes ya saben A la vega mundial terminó Porque va para el canal Suscríbanse, compartan los videos Saludos a la gente de Canistán, de África, de Chile, de Cuba Primo, dígale algo Un saludo a su mamá Un saludo a Isabel Un saludo a Isabel Muy muy Se le han tirado el primo aquí, ahora vamos a ver Operativo Centella No tiene nada ¿De dónde tú eres hermano? Allá Tú eres un gringo, viajas No tiene sed, mamá Bueno lo estás revisando aquí, el primo parece que viaja, tiene un acento medio raro, más tatuaje que el Irway ¿Cuál es tu nombre viajante? Steven Steven Sí Bueno se llevaron a Steven aquí ahora ¿Qué pasó hermano? WTF WTF man? Lecha de culebra Se llegaron a Steven Se llenó la perrera aquí Pepo El que picha en Washington Que lío en cacería que andan hoy hermanadas Me está llamando Farruko, oigan Me está llamando Farruko Me está llamando Farruko Vengo ahora Wiu Película Esperaron dos nubes negras aquí, ahora vamos a ver Está cayendo la noche Willy Smith Cuéntamelo hermano, ¿de dónde vienen? Manos arriba Los papeles sí Me van a llamar a Wiuwi we Deje ese pibu para allá Bueno le piden la documentación aquí Cayó la noche Y todo el que no tenga papeles va a dormir en el piso Se lo van a llevar y va a dormir en el piso Aquí el primo ahora Los papeles morenos ¿Dónde están? Usted no tiene un motor ¿Tú no tienes un motor? No Pero tu cédula y tus papeles ¿No tienes? No, yo no tienes Bueno mi hermano Todo el mundo tiene que tener algún tipo de documentación en la vida Sea un acta de matrimonio, un acta de nacimiento y demás Primo ya usted lo mandó ahorita Si me hacen una bulla de nuevo un saludo a todo el mundo individual Bueno ahí le mandamos a un morenito nuevo Al fondo para allá Métete ya ¿La bulla y qué? ¡Manco mío! Otro más Dos por uno Espérate yo pensé que no tenías los papeles Se están llevando aquí A Nino Brown La saga negra aquí en el día de hoy Se están llevando a Nino Brown Vengo ahora Eso parece un nicho de muertos ahí adentro Viene una presa aquí para la policía Vamos a ver si se para Ay 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 Se le paró el primo aquí ahora Manos arriba Bueno lo van a revisar aquí ahora Voy a enseñar los papeles Recuerden que las cabañas ahora tienen que enseñar la cédula Un proyecto de ley que han sometido los senadores, diputados Así que todo el que vaya a pegar cuesto Tiene que enseñar su cédula Como el primo está enseñando los papeles Aquí primo ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De el trabajo? ¿Que usted trabaja? De la subida en el trabajo Bien demuestra a los papeles que yo lo que grabo Los informo A mi estilo, a mi manera innovadora Hay que enseñar la cédula para entrar a la cabaña Y los papeles a la policía para los presos Vengo ahora Volvimos de los comerciales Aquí se van a llevar La pasola es negra La pasola es negra Y el primo también Primo ¿Y qué fue que se lo llevaron? ¿Por qué es negra la pasola? ¿Se llevaron la pasola por qué es negra? El es gris Yo voy a cambiarlo ya Son diferentes los colores hermano Son diferentes los colores Javier 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 Austin Qué lío Fue una bulla la gente Qué lío Se van a bajar Tienen una sombrita ahí Sigue la película Sigue la película Cacería de madera Responde que va para llamar y no va a subir õ Están despegados laa En Camentos Ricos ? Camino Parece que nos D n una Se tiraron, se tiraron El guayano que venió Vamos a ver aquí Operativo cerradero Bueno, se tiraron la guardia aquí, ahora Aquí no quedó nada Aquí solo quedó Aquí solo quedó ese rin Un cerradero clandestino Están tumbando en estos momentos Que lío Bueno, mi gente, tremenda fluida Aquí lo que quedó ese rin Y una lona Están desmantelando esto aquí ahora Medio ambiente Policy y demás Que lío Se me está saliendo el aire Bueno, están procediendo aquí Porque aquí se opera Y se cortan los árboles Que están prohibidos cortarse Encontramos en el sector Ven y bajas en estos momentos Bueno, mi gente, esto es lo que se ha dado Vengo ahora Ahí están procediendo a cortar La lona en estos momentos Parece que se movieron rápido Aquí no había nada Aquí no había nada ya Miren la madera, mi gente Como ha quedado aquí Y aquel lado también Una montaña de cerrino Ahí le están picoteando la lona Le están picoteando la lona Ahí en mil pedazos Para que no vuelva a funcionar Cuidado, guardia Ahí te llevo a un lado Que te grabo Bueno, el cual está procediendo Ahí a destrozar la lona Para que no tenga utilidad En este taller grandestino Que tenían aquí En el sector de mi baja Miren, mi gente Aquí les pedimos Le entró con yuca Operativo que se está realizando En el día de hoy Cuéntanos sobre el medio ambiente Debemos hasta tirar la guardia La policía y demás Sí, realmente Hace dos meses aproximadamente Desmantelamos dos aserraderos Ahí en la comunidad de Nibaje Al borde de la loma de Guaygui Esos son los aserraderos Que desmontan los pinos de Guaygui Hoy procedimos nueva vez A desmantelarlo Porque ya lo habían armado En esta ocasión Ocupamos un motor Dos bancos de sierra Y algunos tipos de madera Ya cerrada Los propietarios del aserradero ¿Qué pasó con ellos? Ellos emprendieron la huida Parece que estaban informados Y solamente pudimos ocupar Algunas pertenencias Como son los bancos de sierra Y alguna madera Y un motor Que es de uno apodado El pintico Que es el que generalmente Da los cortes allá En la loma de Guaygui ¿Qué pasos se van a seguir dando? Porque vemos que andan con la guardia y demás Bueno, este es un operativo amplio Donde participó La guardia del SEMPA La policía Personal de la institución Y otros colaboradores De manera que vamos a seguir dando seguimiento Si lo vuelven al mar Lo vamos a destruir Y donde quiera que se metan Si lo apresamos Van a ser conducidos a la justicia Muchas gracias Bueno, ya escucharon al director de mediante El señor Bolívar Para ir Miren Lo que se ocupó en el aserradero En la tarde de este miércoles Supuestamente se embalaron Los que operan El aserradero En mi baje La movie en play aquí de día Cuénteme, síganme diciendo En el camión De la policía Ya hay un motor Que también se ocupó Bueno, también dice el director De medio ambiente Que hay un motor Que se ocupó ahí en la perrera La movie en play temprano Aquí y ahora Seguimos mi gente Vengo ahora Sigan al mayor No se ve No se ve No se ve No se ve ¡Venga! No se ve